Mi nombre es Irving Quezada Lara y estudié ortodoncia aquí en la UNAM con sede en el Centro de Alta Especialidad en Jalapa. Logramos obtener un premio en el Golden Bracket Award organizado por 3M. En el Centro de Alta Especialidad de la UNAM tenemos una clínica donde llegan pacientes con anomalías cranofaciales, en su mayoría labio palada de hendido. Entonces nos tomamos a la tarea de facilitarles a los pacientes que tienen labio palada hendido y este tipo de fisuras un procedimiento que estuviera a su alcance económicamente y que los resultados sean mejores que las técnicas que ya existían. La UNAM es identidad, es excelencia. Cuando uno sabe y te preguntan en dónde estudiaste, es decir, estudié en la UNAM, es algo que se siente y es algo que no se va a borrar nunca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!